Bienvenidos a un nuevo corte en el 14. Esta es la información más relevante de la jornada. Comenzamos con información de la Ciudad de México, el Congreso capitalino aprobó una reforma al Código Penal para incluir un capítulo exclusivo que tipifica el delito de corrupción inmobiliaria. Con esta modificación, cualquier servidor público que por acción u omisión permita o tolere la construcción de inmuebles o la edificación de pisos adicionales a los autorizados será credor a una condena de entre 10 y 20 años de prisión. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a 15 miembros del cártel de Sinaloa y a seis empresas mexicanas implicadas en el tráfico ilícito de fentanilo y otras drogas químicas. Entre los sancionados se encuentran Juan Carlos Morgan, alias El Cocayo, jefe de plaza de dicha organización criminal, encargado de gestionar las operaciones en Nogales, Sonora, y de supervisar el tráfico de toneladas de droga. Como resultado de esta medida, todos los bienes y participaciones en bienes de los sancionados que se encuentren en Estados Unidos quedan bloqueados. En temas económicos, el Banco de México disminuyó por primera vez en tres años su tasa de interés interbancaria en 25 puntos base. Para posicionarla en un nivel de 11%, en un comunicado detalló que esta es la respuesta al proceso desinflacionario que vive el país. Este movimiento repercute directamente en las tasas de nuevos créditos y financiamientos, además de que incentiva el consumo y la inversión fija. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el programa La Clínica es Nuestra, que tiene como objetivo rehabilitar 11.000 centros de salud en los 23 estados integrados al IMSS-Bienestar. En estas instalaciones se crearán comités responsables del presupuesto que se utilizará en el reacondicionamiento de los espacios para brindar un mejor servicio a la población. Este programa es parte de los acuerdos a los que se llegó durante la reunión que el mandatario sostuvo con los gobernadores de las 23 entidades que forman parte de la federalización de los sistemas de salud. En noticias internacionales, reapareció en un video la princesa de Gales, Kate Middleton, para anunciar que fue diagnosticada con cáncer y que actualmente se encuentra en tratamiento con quimioterapia. Detalló que el diagnóstico se dio luego de someterse a una cirugía abdominal en enero. Tras el hallazgo, su equipo médico le recomendó iniciar inmediatamente con el tratamiento y actualmente se encuentra en las primeras etapas de la enfermedad. Esta y más información en Punto de las 18 Horas por Informativo 14.